¡Suscríbete al canal! Y me pareció interesante. Bien, pues para conocer un poco más de ese título, vamos a hacer este hands-on donde vamos a jugar yo creo que unos 15 o 20 minutos de esta nueva entrega por parte de Remedy Studios, que bueno, ya pueden leer la reseña ahí publicada en el sitio hace un par de días. Y bueno, vamos a comenzar a jugar un ratito. Nos vamos a ir a la línea del tiempo. Creo que vamos a iniciar un poco más adelante del primer acto o episodio, que así es como se ha dividido el juego, igual que Alan Wake y con otros títulos de Remedy, que les gusta mucho la parte como visual y como si fuera una serie, para que la gente vea un poquito más de cómo se juega y ya algunos de los poderes que tiene, por ejemplo, el personaje protagonista llamado Jack Joyce. Y les vamos a mostrar también lo que son Junctions, que en este caso son la toma de decisiones que tienes en el juego y que cómo cambian también un poquito el rumbo de la historia. ¿Qué tanto cambia? Porque cuando platicaba con Thomas Puja, que es el encargado de las comunicaciones de Remedy, estuvo aquí en México y nos comentaba que más que fuera así como un juego de elige tu propia historia, nada más como que él decía va tomando forma, no tanto que cambie por completo. Es que son como decisiones que, por así decirlo, como morales, ¿no? En donde, por ejemplo, en la primera el malo puede decidir si opta por una campaña de publicidad a favor de la compañía o mejor decide eliminar a una persona o asesinarla y entonces desaparece ese personaje de la historia o posiblemente puede continuar si es que decide tomar el segundo camino. Y cambia un poco tanto en la historia, pero sobre todo en la serie live action también tiene ciertas cosas cuando cambia. Sí, pero entonces es ligero, ¿verdad? Porque él lo que me comentaba es de que, por ejemplo, no se podría comparar con lo que ha hecho Telltale o, por ejemplo, o lo que es este Until Dawn, donde sí puede haber un final en el que todos están muertos. No, son ligeras variaciones, obviamente, y es muy complicado porque el estudio lo que tiene que hacer aquí es encontrar esta congruencia entre el guión que hay en la serie live action junto con el juego. Creo que esa fue una de las mayores dificultades que tuvieron. Entonces no es como mayor cambio completamente ni que el juego tenga 10 distintos finales porque no es así. Son ciertos caminos que puedes ir tomando que al final te llevan a un destino. Mira, aquí vamos a jugar esta parte que es el acto 2. Él es Jack Joyce, el protagonista, quien es Sean Ashmore, que lo conocen muchos por ser Iceman de las películas de X-Men. Y el otro, su hermano, es William Joyce, es Dominic Monaghan, quien fuera Mary en el Señor de los Anillos. Mary, ¿verdad? El juego es sumamente cinemático, ¿no? Sí, esta parte sí la jugué. Ah, entonces sí la jugaste. Sí. Es muy cinemático, tiene todos estos como cutscenes que te explicaré un poco más acerca de cuando Jack ya empieza a adquirir los poderes tras el experimento. De hecho, es justo cuando acaban de tomar los poderes, ¿no? Exacto, exacto. Jack Joyce queda expuesto a una explosión en la cual él empieza a obtener la capacidad de los poderes para manipular el tiempo. Es como un aparato experimental, ¿no? Es como una máquina del tiempo. Es una máquina, ajá. Y por ahí como que alguien mete la pata y todo se sale de control. Típico experimento del laboratorio. Sí. Y ahí ya es cuando adquieres sus poderes, ¿no? Ajá, exacto. El juego es tal cual una, si fuera una serie o una película, ¿no? De ciencia ficción, pero aplicada a un videojuego con el elemento o el medio que tienes de acompañamiento, que en este caso es la serie live action, para profundizar un poco más en la historia. Fíjate que se ve un poquito mejor del build que probé. Igual todavía no era la versión completamente final. Ajá. Aquel como que siento que le fallaba mucho, sobre todo en el framerate. Se ve un poquito más fluido. Este ya es la versión final y es la de Xbox One, porque también en el juego está en PC. Está en PC, estamos jugando en Xbox One. Entonces vamos aquí a mostrarles como un poquito acerca del inicio del título. Nos saltamos el primer acto para, pues igual y no spoilearles nada de la historia, sobre todo que no sea tan lento, porque siempre el inicio y en particular de Quantum Break es un... Es puro cinemático. Cinemático, te cuentan la historia, es un poco lento. Entonces aquí vámonos un poquito más a la acción. Porque al final de cuentas, Quantum Break es un juego de ciencia ficción en tercera persona con elementos de shooter, ¿sabes? Entonces que la gente vea un poco de cómo funcionan las armas y todo el sistema de cobertura y algunos de los poderes especiales. ¿Tú lo definirías como un shooter, Clau? Yo lo definiría como sci-fi live action third person shooter, güey. ¿Qué? Creo que sí. Es que con Alan Wake, Remedy creó un nuevo subgénero llamado Psychological Thriller. Entonces creo que aquí podrían estar creando nuevamente otro subgénero, porque es la primera vez que se está haciendo de manera simultánea en un videojuego tener una serie live action conectada. Sí, porque creo que había experimentos que iban mucho a este tipo de aventuras cinemáticas como lo que hizo David Cage y Quantic Dream con sus dramas interactivos. Pero ahí sí es un sistema de juego que funciona completamente en función de los quick time events. En este caso tenemos, yo veo una propuesta similar en el sentido de la participación de actores famosos de este guión que va muy como en formato de serie, pero sí estamos teniendo una experiencia jugable que tiene que ver como con un shooter en tercera persona, ¿no? Un juego de acción en tercera persona. Sí, o sea, es un juego de acción, ¿no? Totalmente. Que tiene, pues ya sabes, muchos plot twists o cambios en la trama, en la historia. Lo importante, como bien dices, es que cuenta con celebridades, en este caso son actores. El malo de la película aquí, de la serie o del videojuego, se llama Paul Sirene, que es interpretado por Aidan Gillen, que es un grandísimo actor conocido por Little Finger, Game of Thrones. Meñigue es quien mejor lo hace en la serie live action. La actuación me parece que es la mejor de todas la de él. ¿Y qué tal está, qué tal consideras la actuación de esas celebridades, tanto en el juego como en el live action en general? ¿Cómo la valorarías? Creo que la serie live action es buena, hasta ahí. ¿Hace acaso? La verdad es que sí, esperaba yo un poco más. La serie son, me parece que tiene como cortes muy bruscos, ¿no? Que te dejan como con muchas incógnitas. No tiene un cierre tampoco interesante la serie live action. Y sobre todo, me hubiera gustado explotar más todo el tema de la ciencia ficción, mejores efectos y que fuera más emocionante. Creo que esa es la palabra emocionante. Pero es más como un hilo conductor que realmente algo espectacular. Pues es que es algo que sirve al juego, ¿no? Entonces creo que desde ese momento no podemos echarle como que toda la carne al asador a la serie si finalmente forma parte de otro producto que es un videojuego, ¿no? Claro. Aquí es donde ya empiezo a ver que... Este es el bulletin, eso es clasiquísimo. Está muy Remedy, esos balazos que se ve así la línea, ¿no? Pues es que el bulletin es clásico, ¿sabes? Sí, pues casi, es que podríamos decir quién lo inventó en los juegos modernos. Mira, el sistema de cobertura es automático, si te das cuenta. O sea, tú con acercarte, tiene como un imancito, ¿no? Exactamente. No fui tan fan, ¿sabes? No me gustó muchísimo. ¿Hasta qué punto se siente caótico ya cuando de veras hay así mucha acción? Pues sí te llega a estorbar y sí afecta un poquito, sobre todo cuando ya está rodeado de enemigos, porque la inteligencia artificial es bastante buena. Siempre te están flanqueando, te están agregando granadas para que te muevas. Entonces como que siento que a veces quedas un poco descubierto y no es tan responsivo. Y también en la otra parte que no me gustó los controles en general, lo siento un poco medio... como pesados, un poco lentos. Exacto. A mí fíjate que lo que no me gustó en el demo que probé, que precisamente fue esta parte, yo sentí todo el juego muy, muy lento. Sobre todo ya a la hora que tienes que desplazarte así, como que un poquito más tranquilo en esas escenas, como más en las que estás como explorando y eso, el hecho de que no te dé tanto la opción como de decidir a qué velocidad va tu personaje y eso, eso no me gustó tanto. Pero, ¿sabes qué sí me gustó del gameplay? Y era algo que también platicaba con el director de comunicaciones de Remedy, es que el juego como tal siempre te está motivando. O sea, él me platicaba que al principio del desarrollo era esto que estás haciendo ahorita. Es un juego nada más, un shooter en el que es nada más cubrirse y disparar, cubrirse y disparar. Sí. Pero pues vieron que eso al fin y al cabo, pues qué innovación tiene, qué tiene diversión. Entonces es cuando ya empiezan a experimentar con todo lo de los poderes y entonces se convierte en un juego en el que tanto los poderes como los enemigos siempre te están motivando a ser creativo, a jugar de forma creativa y a no solo, o sea, no es un juego en el que te puede estar nada más desde lejos disparando, como son gran parte de los shooters en tercera persona. Es un juego en el que finalmente va a llegar un momento en el que hay personas que tienen quizá incluso habilidades parecidas a las tuyas y que te llegan por todos lados y que no te van a dejar que estés así como que están en paz, sino que te estés moviendo, estés haciendo uso de las diferentes habilidades porque es la única manera de sobrevivir, ¿no? De acuerdo. Eso que mencionas es bien importante porque platicando justamente con la gente de Remedy cuando fui por allá por la cobertura es que les preguntaba que cómo le iban a hacer y el mayor enfrentamiento, la dificultad que tenían era dejar de ser un juego de disparos en tercera persona ordinario más bien y que las mecánicas y los poderes y todo esto te obligara a utilizarlos y entonces para que fuera un diferencial. Y al final de cuentas junto con el desarrollo y los niveles, el diseño, el sistema de uso de poderes especiales, la variación de enemigos que tienen algunos superpoderes como dices tú, que son muy veloces o que te pueden flanquear y la utilidad junto con la inteligencia artificial, entonces hacen eso en combinación de que ya te obliguen a usar los superpoderes porque a lo contrario, si hubiera sido un juego tal cual nada más de disparar y avanzar. Sí, sí, no, pues qué chiste tiene, ¿no? O sea, como que un shooter con celebridades, pues igual, poco tiene de atractivo. Pero aquí creo que cuando ya, cuando empiezas a descubrir las habilidades que es por esta parte del juego, es cuando se empieza a poner la inteligencia. Eso está bien padre de todo el juego. Vas a ver muchas situaciones así en donde a mí lo que más me gusta es el detalle que tiene visualmente de cómo se transforma tanto en colores y cómo se distorsiona el escenario cuando está detenido el tiempo. Eso es increíble. Y Jack tiene la capacidad como de descongelar, por así decirlo. A las personas. Exactamente. No todos, ¿verdad? No, no todos, no todos. ¿Qué tan, este, bueno, casi, es una pregunta cuando tienes un juego nuevo, de gran parte de personas que quieren entrarle, ¿qué tan largo es, claro? Entre 10 y 12, tal vez 13 horas. Digamos que una campaña promedio. Exactamente. Porque ese es más o menos el... Sí, 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 entre... Está bien chido ahí que les puedes, perdón, que les puedes arrancar el arma. Sí, es que está bien cool, vean cómo están congelados. Y entonces ya tú puedes tomar las armas. Y se quedan nada más ahí, este, apuntando. Sí, les quitas las armas, sí. Mira aquí. Es que esos tipos de detalles se me gustaron muchísimo y se ven muy bien. Pero entonces dices, este, regresando al tema, dices que más o menos 12 horas. Entre 10 y 13 horas. Depende mucho. ¿Tiene algo más, Clau, aparte de, este, de la campaña? O sea, ¿hay algún modo como de desafío o algún... O alguna dificultad adicional que se desbloquea? La dificultad alta realmente sí está perrona. Sí, lo recomiendo. Pero siempre tienes como la opción de rejugar cada nivel porque tienes muchas cosas que recolectar para ir conociendo más de la historia. Correos electrónicos, cintas, documentos. Sí, teléfonos, cosas así. Y algo bien importante es, para mejorar tus poderes hay algo que se llama Chrono & Sources. Estos Chrono & Sources las tienes que ir encontrando a lo largo de cada escenario. Para que ya puedas, por así decirlo, modificar al máximo cada uno de los seis superpoderes que tienes, sí por lo menos necesitas darle una segunda vuelta para entonces que ya puedas aprobar todas las habilidades de cómo se sienten totalmente. Pero entonces es como New Game Plus que te respeta tu progreso a la segunda vuelta. Ah, ok. No, pues entonces está bueno. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, un jugador así que se sienta más o menos veterano en el género de los juegos de aventura en tercera persona? ¿Cómo debe de entrarle en...? Yo diría que normal, es lo adecuado, ¿no? Y después ya cálenle en difícil. A ver, esos efectos de cómo se ha transformado el escenario es lo que más me gusta. Como los triangulitos, ¿no? Exacto. Aquí es donde ya Jack, por ejemplo, empieza a familiarizarse con uno de los primeros poderes que tiene, que es como la visión... No sé cómo decirlo. Una visión especial. Como el modo detective de Batman. Creo que muchos lo identifican así o como la vista de águila de Assassin's Creed. Exacto. Y ahorita vas a ver, aquí es donde tomas un... Aquí, Will, toda esta parte es como un poquito también de historia que Will te está diciendo, qué es lo que está pasando, que hay una fractura en el tiempo, cómo pueden arreglar esto. Y lo interesante es que Will es tu hermano, digamos, estuvo alejado de ti durante mucho tiempo. Y durante todo ese gran margen de tiempo que no supiste nada de él, el tipo es un cerebrito y estuvo también desarrollando otro invento de manera alterna, paralela, ¿no? Que puede cambiar completamente las... Este es el poder que les digo, aquí detectas a los enemigos. Sí, se parece mucho al modo detective de Batman. Creo que es una constante en casi todos los juegos, en tercera persona, contemporáneos. Sobre todo, creo que entre más se van complejizando los escenarios en cuanto a su tamaño o en cuanto a su profundidad de diseño, creo que sí es necesario que se pongan esas asistencias que muchas veces pueden ser incluso opcionales, ¿no? Pero que sí te pueden hacer un buen paro. Claro. Porque luego sí definitivamente no sabes pues desde dónde te están disparando. Entonces, luego, para llevar un ritmo como un poquito más rápido, pues estas asistencias son bastante cómodas, ¿no? Sí. Yo soy muy fan de ejemplo que utilizan el Bullet Time. Me encanta. Lo habíamos visto ya en Max Payne, también en Alan Wake igual no es como tanto un Bullet Time, pero tiene ahí algunos elementos. Y aquí está la otra parte interesante que cuando aprietas el botón de agrega para descubrir un poco más de qué está pasando tienes que utilizar, como regresar un poco en el tiempo, ¿sabes? O sabes como un eco de lo que pasó. Exactamente. Ok. Exactamente. Y aquí es donde descubres el segundo superpoder que tienes. Que son estas cápsulas de tiempo. Ah, ok. Sí, sí. Que aparte son como una bomba, ¿no? Porque las puedes como detonar. Si les disparas, si les disparas explotan, ¿no? Creo que quizás es uno de los poderes más recurrentes que utilizas a lo largo de todo el juego, ¿sabes? De hecho ahí se te fue un poquito atrás, ¿no? La cápsula. Pero seguro ahorita ya lo... Ahora, si se dan cuenta en la pantalla es este poder no lo puedes usar todas las veces que quieras. Tienes que esperar a que se recargue. Entonces ese iconito... Se marca con el pentagonito, ¿no? Exactamente. ¿Es que es un hexágono? ¿Un hexágono con dos triangulitos? Ajá. Entonces ahí se está recargando, por ejemplo. Pero vamos, si es infinito, siempre y cuando te esperes a recargar. Y el otro, el del ojito, esta es la vista, ¿verdad? ¿También tiene que recargarse o eso? No, esa no. Ok. Esa no tanto, no toma tanto tiempo como... O sea, realmente pídatela por un poquito. Toma poquito tiempo recargarse. Sí, ok. Te das cuenta. Puedes cargar hasta tres armas, si te das cuenta. Acá tengo una de las dos. Y todo lo... O sea, no es como que sean tuyas. Todas las vas agarrando de... Sí. De lo que dejan tirado, ¿no? Exacto. Los rivales. ¿Cómo ves? Bueno, ahorita vemos ahí de fondo la universidad. ¿Cómo ves el setting, claro? En general, los escenarios. Estamos en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? En una universidad. Correcto. Readerport se llama. ¿Cómo ves en general...? Esta parte está bien. Porque es un estudio europeo haciendo como que algo en Estados Unidos. Es así como que medio extraño, ¿no? Sí. ¿O cómo lo ves tú? Esta parte de la universidad creo que está chida, pero se pone mucho mejor ya cuando estás como en otros exteriores, ¿sabes? Creo que el diseño de niveles es muy bueno y sobre todo es muy inteligente porque al momento que tú tienes que manipular el tiempo, necesitas mucho mayor espacio, ¿sabes? No puede ser tanto un elesco. Entonces, para que ahora metas en una libertad, pues, absoluta de utilizar cada poder, ¿sabes? Que te sientas como... ¿Puedes saltar? Ya no me acuerdo, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esos efectos los a mí me encantaron. Sí, eso, pues, este... Creo que el... Fíjate que... ¿Cómo dirías tú, Clau, que digamos que se combinaría aquí el legado de Remedy? Porque estábamos viendo, pues, tiene todo esto de Bullet Time que tenemos desde Max Payne, pero también del lado de Alan Wake como que tiene esta manera de contar una historia, ¿no? Totalmente. O sea, es como que esa mezcla de todo el gameplay que ellos tuvieron desde el principio con esta experiencia que fueron desarrollando también del lado narrativo, ¿no? Es la madurez del estudio y, sobre todo, una forma muy inteligente de combinar lo mejor que saben hacer ellos a lo largo de la historia, pero combinándolo en un solo producto. Porque tienen... Ellos son muy buenos como contadores de historia, como dices tú con Alan Wake. Aquí es un juego totalmente enfocado en una historia, un producto mucho más mainstream, más general, más llamativo para cualquier jugador, no solamente un clavado, por así decirlo. Entonces, está intentando como que sea una... Y tienes la serie, tienes el Bullet Time, tienes el tema de los episodios. Creo que es como una mezcla de todo el resultado de tantos años en un nuevo producto. A mí lo importante es que es una nueva IP, ¿sabes? Y siempre es complicado con un estudio que lleva mucho tiempo trabajando esa aventura hacer algo completamente nuevo. Porque esto originalmente iba a ser Alan Wake 2. A Mero Xbox va y le dice a Remedy... No, hazme algo nuevo. Hazme algo nuevo. Quiero algo nuevo. Y entonces, como surge esta historia de... Y hablando con Sam Lake... Hay un easter egg, perdón, ¿no? Sí, aquí hay un... En el pizarrón, creo, ¿no? De Alan Wake. Ah, aquí está. Sí, cuando estaba jugando el demo me di cuenta. Ajá. Ahí. Acá está, acá está. Alan Wake. Aquí está un easter egg. Y de hecho, ¿no será ahí Sam Lake? El dibujito. ¿Dónde? Sí. Sí, ¿no? Definitivamente. Sí, 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 seguramente. Entonces, bueno, ellos crearon algo completamente nuevo. Y me parece que siempre es interesante, ¿no? Cuando se trata de una IP nueva. Y bueno, tomó muchísimo tiempo. Este juego cambió en su desarrollo. Aquí es donde obtienes el segundo poder. Ah, que es como la aceleración, ¿no? Aquí le juegas a hacer a Flash, ¿no? Y te funciona tanto para esquivar como para llegar cerca de ellos y atacarlos, ¿no? Es que ahorita les voy a enseñar. Vamos a ver si me desagudo uno. Exacto. Y ese poder... Ve el efecto que tiene de las olas cuando te cambias. Mira, cuando lo usas, mira cómo todos están en slow motion. Y aparte, ese poder también tiene una dinámica similar a la de la cápsula de tiempo, ¿no? Que tal vez se recarga y ahí lo tienes en la interfaz. Exactamente. Me gusta la interfaz. O sea, está ahí como que muy, muy claro cómo funcionan estos poderes. Y bueno, aunque los escenarios no son completamente destructibles, pues sí, vemos que hay bastante interacción, ¿no? Exacto. Entonces, aquí es donde ya Jack descubre su tercer poder. Ojo que son seis. Y bueno, aquí es... Pero ahorita te mantienes un buen rato con esos tres, ¿no? Sí. Por lo menos todo el acto uno creo que sí, con esos tres. Ahora lo importante, cuando tú utilizas la cápsula del tiempo, si no disparas, ¿no? Hasta que realmente logre como esta... Que se haga naranja, simplemente no explota y entonces el enemigo como que se descongela y entonces... Y sigue. Exactamente. Entonces sí tienes que asegurarte de detonarlas. Exacto. ¿Qué otro? Creo que vamos a ir a otro episodio para... Ahí un poquito adelante estaba algo, Clau, que a mí me gustó mucho del demo y es que los poderes no solamente sirven en la dinámica del combate y en realidad se sienten bien. O sea, yo tengo la primera impresión que tuve del juego, lo sentí bastante cómodo, sobre todo porque yo soy muy del gusto de juegos tipo infamous, tipo crackdown de esta combinación como que bien loca de habilidades como disparos, pero también de habilidades como sobrenaturales, ¿no? O sea, este género como de los superhéroes y no tanto Batman que es como un superhéroe más Millie, sino superhéroes con habilidades como que súper sorprendentes. Entonces, a mí me gusta mucho el género. Entonces, a mí también lo que me gustó aquí es de que los poderes no solamente los usas en el combate, sino también para resolver situaciones. Sí. Más adelante ahí donde estabas había una escena en la que había una caja en la que ni siquiera yo, o sea, yo por ir de rápido no me fijé que ahí me dieron el hint en texto de que podía usarlos para solucionar las situaciones. Y lo que sucedió fue que, como no me fijé, yo me subí a la caja y la caja se bajaba, o sea, porque había como un contrapeso. Tienes que detener el tiempo. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo pasar? Y hasta después se me ocurrió aventarle una cápsula del tiempo, se congeló la caja y ya, ok, ya puedes pasar. Entonces, que te pongan en situaciones en las que también tengas que hacer uso de los poderes también como en tipo, como puzzles ambientales, creo que también está cool, ¿no? Sí, los acertijos que tiene, como dices tú, es prácticamente manipular el tiempo regresándolo, ¿no? Antes de que algún objeto estuviera destruido, entonces para que tú lo regreses en el tiempo y puedas pasar o cruzar cierta parte o área de ese nivel. Más allá de eso, este, vamos, está interesante, no es tampoco como para que te rompas la cabeza, la verdad, ¿sabes? Pero creo que lo que, los aspectos que brilla el juego es, a mí me gustó mucho la historia, cómo la cuentan, cómo te la van llevando, ¿no? Yo soy muy, muy fan de las historias en los videojuegos y más allá de querer manipular el tiempo y de ya ser acá un superhéroe, me gustaba mucho entender un poco la historia. La historia está increíble porque tiene ciertos lapsos en los que te obliga a viajar al pasado y luego otra vez al futuro, ¿no? O sea, como para entender más la historia, eso está muy padre. Lo que más, como decía en la recién, más me encantó es el efecto de cómo se ve y cómo se siente el uso de manipular el tiempo es increíble. Y cuando te vas enfrentando nuevos enemigos que tienes que utilizar esos poderes para darle la vuelta o encontrar ciertos puntos débiles, me gustó muchísimo. Y gráficamente el juego se ve bien, ¿no? O sea, aquí creo que la gente pues ya lo estaba viendo desde ahorita. Aunque ya lo habían dicho, ¿no? Varias veces que la resolución tal vez no, o sea, no es 1080, ¿no? Pero en general creo que el juego se ve bastante bien, ¿no? A nivel visual. Es una experiencia totalmente enfocada en la parte visual por toda la captura de movimientos que hicieron los actores para el videojuego, ¿no? Y la nueva tecnología llamada NordLight por parte de Remedy, que es este... Que les permite justamente que el rostro sea tal cual como el de los actores. Bye. Ok. Aquí ya tienes cuatro poderes. O sea, aparte del... ¿Tienes ahí algún como escudito? Supongo que es el... Como lo dice ahí la interfaz, debe ser algo de protección, ¿no? Ajá. ¿Es uno de los puzzles? Exacto. O sea, ahí te dice a dónde... ¿Qué tan recurrentes son estas situaciones? Digamos un par, ¿eh? Un par... O sea, no son tan recurrentes. No, 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 no son tan recurrentes. Aquí es, como decías, Juan, ya no puedes pasar, entonces tienes que regresar al tiempo, ¿sabes? Antes de que le dispares y entonces ya puedas cruzar. Ok. Porque si no, mira, el tiempo pasa. Pero dices que no es así como que tan recurrente este tipo de... Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, tienes que regresar como puentes, ciertos lugares a los que tienes que llegar, etcétera. Porque, por ejemplo, algo que me gustó, también hablan de los juegos de Xbox, este... Rise of the Tomb Raider. Creo que su gran acierto fue presentarnos varias zonas en las que están llenas como de puestos ambientales. Eso creo que es bastante enriquecedor para un juego. Aquí, mira, de nuevo es... Tiempo de escoger armas. Aquí siempre escuchar qué es lo que está pasando para enterarte un poco más de la historia, ¿no? Como un punto de control, ¿no? Exactamente. Y aquí tienes otra parte de... De acción. Oye, ¿puede ser sigiloso? O no, más bien es full acción. No, es full acción. Ah, ok. Tienes variles rojos, ¿sabes? Para que exploten. Y tienes, si te das cuenta, ahorita os voy a enseñar el otro poder que ahora tengo. Uy, tardó mucho en explotar. Ajá. Se está cargando. Ahora tengo aquí ya escudo. Ya avanzó un poquito más en el juego y tengo escudo. Entonces, cuando te encuentras en aprietos... Tengo este escudo tal cual. Que te hace el... Te rodea. Exactamente. Ok. Ok. Pero dura muy poquito, ¿no? El escudo. O sea, si es nada más como para de veras cuando estás en una emergencia, ¿no? Sí, sí. Como para salir del aprieto. Es que estas son las mejoras que justamente tienes, por ejemplo. Aquí está, mira. Aquí está cuando mejoras todos los poderes que tienes. Visión temporal, detener el tiempo, regate temporal. Que básicamente es que dure más. Ok. Que el daño sea mayor, ¿no? La zona de impacto, ¿no? La zona, exactamente. Son esas cosas. Y esto es utilizando los chronos sources que encuentras a lo largo de todo el juego. Oye, ¿solamente puedes jugar con el protagonista o también puedes controlar a otros? Hay ciertos momentos nada más como para contarte la historia en los que tomas a Pulse y Ring. Pero en general entonces... Todos con Jack Joyce. Jack Joyce es el protagonista. ¿Qué tal el audio? Increíble. El trabajo de audio es otra de las cosas en las que brilla el título. Sí les recomiendo que lo jueguen con unos buenos audífonos. Un buen sistema de audio en su casa. Porque es como tener cuatro juegos, cuatro capas de juegos en uno mismo. Porque cambia. El escenario ya lo vieron que se distorsiona. Pero el audio cambia completamente con cada poder que utiliza. Es casi, casi como... Bueno, yo como lo escuché, hace eso cuando lo probé. Tuve la oportunidad de que aunque era un evento abierto. Nos pusieron unos buenos audífonos. Y me gustaba como ese efecto como debajo del agua. Claro. ¿No? Cuando detienes el tiempo. Me pareció así como que era como debajo del agua. Está bien chida esa ondita que dejas después del acelerón. ¿Y las armas qué tal o es más los poderes? Eso está increíble. Porque fíjate, ahí te das cuenta como cuando te mueves muy rápido. El enemigo sigue apuntándose a donde tú estabas. Pero ya le diste la vuelta. Entonces, como eso es el tipo de... Sí, como dices, jugarla a la flash. Exacto. Lo importante es aprender a mezclar los superpoderes. Ya que te adelantas, estás más adelantado en el juego. Tienes que... Puedes mezclar algunos que va a ser... Y te va a obligar, ¿no? Porque hay unos enemigos que son bastante chonchos. Entonces, eso es lo más importante que tiene. Esta parte es como... Como todavía muy... Muy, digamos, prematura en el juego. ¿Sabes? O sea, es poquito tiempo. Aquí todavía estás conociendo un poco más de la historia. Entonces... Bueno, pero aquí ya pudieron ver otros de los superpoderes que tiene Jack George. ¿Tiene alguna especie así como de jefes? Ah... O batallas así como muy épicas contra un... Contra alguien específico o así. ¿Sabes qué? No, no son batallas contra jefes. Sino más bien... Como te ponen un enemigo muy pesado. Que tiene ciertos puntos débiles. Y que tienes que agarrarle muy bien la onda y que genera mucho daño. Pero entonces, ¿sí funciona como una especie de voz o un mini-boss? Tal vez, tal vez. Tal vez puede ser así. Quiero adelantar un poquito más de esta parte donde van a ver... A lo mejor, a lo mejor, creo que es aquí... Sí, creo que es aquí los jefes. O si no, a lo mejor voy a ir a una línea del tiempo para enseñarles a otra parte. Y ya con eso acabamos unos cinco minutitos. Ok, oye, en lo que carga, quería preguntarte, Clau. Hay algunas opiniones encontradas. ¿Tú qué crees que haya sido lo que a lo mejor a algunas personas los haya sacado como de onda respecto a Quantum Break? O sea, ¿qué crees tú que pudo haber causado confusión? O sea, yo chequé tu reseña y me queda claro todo lo que te agradó el juego. Pero, ¿cuáles puntos tú crees que pudieron haber causado como que confusión entre la gente? Es que tal cual, como confusión, ¿no? Más bien... O como desagrado, o sea, que a la gente quizá no le haya gustado porque... O sea, hay algunos que se fueron muy bajos, que yo considero que no... Creo que definitivamente tres puntos importantes a considerar por los cuales tal vez el juego quede un poco a deber uno. Es definitivamente el tema de la resolución. La segunda, el segundo sería un poco de cómo se sienten los controles junto con el sistema de cobertura. No sé si la gente también esperaba como que fuera un juego revolucionario. No lo llamaría así, me parece más bien que es innovador, que es pionero, ¿no? Porque estar incluyendo o manejando de manera simultánea la serie live action, que es algo que nunca habíamos visto. Es un buen juego de acción, es un juego entretenido, divertido, con buena producción, con toda la clase que tiene Remedy. Sí, pero no sé, vamos, no entiendo por qué la gente tal vez pueda como no gustarle o decepcionarle. Digo, no sé si esperaban otra cosa, vamos, no sé. Ajá. Quizá puede ser en términos de gameplay eso que decías, ¿no? De cómo se siente, de que se siente pesado, de... A lo mejor mucha gente lo siente como muy genérico, donde únicamente tienes que estar, ya sabes, utilizar uno o dos poderes, disparas y avanzas. Y lo mismo en cada escenario, ¿no? Y que tal vez no los enganchó tanto la historia. Creo que tal vez por ahí no quedan tan encantados, exactamente. De nuevo, ahí me parece, obviamente, no creo que sea como un juego, o sea, una decisión después, ¿sabes? Sí. Pero me parece que es un buen producto, es un buen producto por parte de Remedy, que está mostrando ya como una evolución. Aquí en esta parte ya tenemos prácticamente los seis poderes. Ya están los seis poderes. Los seis poderes, exacto. Entonces, aquí les voy a mostrar, aquí puedes aventar como... La estrellita es que es como una granada o algo así. Es como una carga de energía muy poderosa, ¿sabes? Y si se quedan como medio congelados un ratito también, ¿no? Esos efectos, te digo, son los que están muy, muy, muy padres. Y el otro supongo que es como un acelerón también, similar al otro. ¿Cuál? El último, el... Mira, tienes los rayos, digo, para ver los enemigos. Ajá. Tienes el de la cápsula de tiempo, ¿sabes? Tienes el que lancé, que es la cápsula de tiempo, pero recargada. Tienes que dejar presionado el comando, que es este, ¿sabes? Tienes el escudo, que ya lo hemos visto en la sección pasada. Y tienes este, que corre rápido, como que corre muy rápido. ¡Órale! Ok. Y tienes el escudo, que ya lo viste, que es este. Ajá. Entonces, vean, o sea, el efecto de distorsión del escenario... Sí, sí está, está bien chido. ...junto con el efecto en audio. Aquí igual tenemos otro acertijo en el cual tienes que regresar al tiempo para poderte subir a una de las estructuras. Ah, qué chido. Muchas veces tienes que apurarte y utilizar algún superpoder, porque si no, se te acaba el tiempo y entonces se caen las cosas. Sí, pero la combinación de poderes entonces es la constante, ¿no? Exacto. Y ya, aquí ya estás en una parte donde tu objetivo, a final de cuentas, es infiltrarte en Monarch Solutions, que es... Que es la empresa militar, exacto. Que está a cargo Paul Serene, tienes que dar con él para descubrir un poco más de la historia y de algo importantísimo que no va a dar detalles para spoilearles. Y entonces, el chiste es progresando hasta que llegues con él. Y entonces vas enfrentando nuevos enemigos, con otros superpoderes. Los snipers ahí siempre hay que bajarlos, porque sí... Y casi, casi con la cápsula del tiempo, ¿no? Porque tú, o tú, ¿hay algún arma así como de largo alcance? No. O ese es el mayor alcance que tienes. Me hay que montar con la granada, sí. Ahí me montaron la granada, justamente para que me... Ahí lo que tienes que hacer, entonces, es usarle el acelerón. Ajá, o poner escudo. Ajá. El escudo también te protejas, que yo lo use ya muy tarde. Sí, pues es este gameplay que te está motivando, ¿no? Que te quedes en un solo lugar, ¿no? Sí, exactamente. Este es como que moviéndote bastante. Exacto. Entonces, pues, tal cual. Eso es como... Ahí, bueno, lo utilizamos. Aquí otras vamos a regresar. Entonces, es una buena exclusiva ahorita de la temporada. Creo que sí, es una de las carnes exclusivas que tiene el Xbox One este año. A mí, en lo personal, de verdad, me gustó muchísimo el juego. Soy muy, muy fan de Remedy. Eso siempre lo he dicho. Y me encanta lo que han hecho desde sus principios. Alan Wake me pareció un juego fantástico. Y ahora esta forma de contar la historia conectada con hacer live action me parece muy interesante. A mí me parece que el resultado es muy bueno, ¿no? Además de que esa región ahorita creo que se están teniendo muchos... Todos esos países, podríamos decir, nórdicos, están teniendo ahorita un impacto muy, muy fuerte en la industria de los videojuegos. Muchísimos productos vienen de esa región. En Suecia, estos cuates son finlandeses. Hacen muy bien las cosas. Ese estudio de Yusof Kiso, The Division, también es de por allá. Es correcto. O sea, ¿perdón? Need for Speed. Need for Speed, Star Wars Battlefront. Sí. Tenemos ahorita una gran cantidad de estudios de esa región. O sea, creo que de hecho de Europa es la región que ahorita está dando más frutos. Y creo que es positivo porque también cuando tienes como que tan enfocado el desarrollo de los videojuegos en una zona, pues luego hay este intercambio como que de desarrolladores que se pasan de un estudio a otro y migran algunas ideas y creo que toda esta retroalimentación finalmente va generando productos cada vez mejores, ¿no? Es como el caso de Canadá, que también es un escenario en el que ha favorecido mucho al desarrollo de los videojuegos. Pues ahí vas viendo cómo las empresas van como que formando esos clústeres de estudios que van dando muy buenos desarrollos. Y toda esta región nórdica de Europa, pues qué bueno que nos está dando tan buenos resultados. Y además, lo importante ya, como para finalizar, resaltar. O sea, este juego tiene mucho tiempo que estuvo en desarrollo, ¿sabes? O sea, tuvo más de tres años en desarrollo. Cambiaron a mitad de desarrollo para incluir a los actores. Entonces, vamos, tiene muchísimo tiempo. Es uno de los proyectos más ambiciosos y seguramente más caros que ha hecho Xbox One. Creo que ahorita es una constante, Clau, porque si te fijas, muchos incluso de estos proyectos yo te aseguro que incluso surgieron como ideas de desarrollo de la generación pasada. Y ya cuando tenían el nuevo hardware empezaron a experimentar con las nuevas posibilidades. Y finalmente estás conociendo nuevas plataformas en las que ahorita ya llegamos como a esta etapa de madurez. O sea, ahorita yo veo la generación actual. Ya ahorita es cuando estamos teniendo los proyectos completamente dedicados a esta generación. Pero son proyectos que tardaron mucho su desarrollo precisamente por toda esa experimentación y por ver todo ese potencial. O sea, vemos The Witcher se retrasó muchísimo. The Division se retrasó muchísimo. Vemos ahorita con Quantum Break se retrasó bastante. El mismo Uncharted de PlayStation se retrasó también bastante. Hace poquito fui a Inglaterra a ver Homefront. También es un proyecto que sufrió bastante. También se desarrolló, se retrasó bastante por toda esta cuestión de experimentar con nuevas cosas, de ver las posibilidades de nuevo hardware. Entonces, creo que ahorita es una constante en la industria, Claude, estos retrasos. Pero creo que ya estamos ahorita en este punto de regeneración donde estamos cosechando frutos bastante buenos. Sobre todo Remedy, ¿no? Tuvo la difícil tarea de entender toda la infraestructura y la complejidad que tiene desarrollada en el Xbox One, ¿no? Porque después de hacerlo con Alan Wake, es una nueva consola, es un nuevo producto. Seguramente tomó muchísimo tiempo. Lo que sí sigo sin entender es que a estas alturas, ¿por qué no vemos un estándar en el Xbox One de mayor resolución o una mejor resolución en los videojuegos? A todos les cuesta trabajo aunque sean first party. Exactamente. Cuando vemos que hace poco jugamos la beta de Doom y, por ejemplo, en el Xbox One también estaba batallando un poquito con temas de framerate y de resolución, más no así en el PlayStation 4. Y es una lástima porque el control es el mejor logo para estos juegos, ¿no? Exacto. Es decir, efectivamente. Entonces creo que sí, ese es como el único tema. Aquí vemos ya, este está padre, más escenarios, un poco más grandes donde se ve cómo se congela todo. Eso está muy cool. Y el sonido también alcanzas, o la gente que se puede dar cuenta un poquito del trabajo que da en el sonido. Aquí igual puedes, Carlos. Y aquí igual tienes otro post en el que tienes que poner la puerta lenta en el tiempo. Exacto. Y aquí igual tienes que ir. Ah, eso que es importante. Hay unas partes en el juego en donde habrá ciertos aparatos en los cuales van a hacer que deshabiliten tus poderes. Tus poderes del tiempo. Entonces tienes que destruirlos, por así decirlo. Muy bien. Que toda esta parte es la, como, el lugar de investigación, de experimentación, ¿no? De manipulación del tiempo y todo eso. Entonces aquí ya la desactivaste y ya tienes tus poderes otra vez. Ok. Y aquí estos son. Estos son los que, por ejemplo, todos están congelados menos estos. Y es por un traje especial que traen, si te das cuenta. Y ve cómo se quedan congelados. Órale. Sí, en cuanto acabas con ellos se quedan congelados, ¿no? Exacto. Estos efectos tan increíbles, es lo que más me gusta. Mira, cómo se quedan congelados. Y la constante de ese efectito como de los triangulitos, ¿no? De las olitas. Exactamente. Sí, eso se ve bastante bien eso. Y pues ya, básicamente creo que cosa está buena que les mostremos a la gente. Si tienen un Xbox One, creo que más que recomendado. Sí. Igual si tienen una buena PC que lo alcance a correr. Está chido que ahorita la división de Xbox esté tomando también la batuta ahí de los juegos de Windows 10. Que se tratan también de hacer lanzamientos simultáneos. Entonces, pues está chido también que la gente que tenga una PC de buen nivel, que les permita jugar el juego como debe ser, de manera adecuada, pues pueda hacerlo también, ¿no? Sí. Ahí está. Pues ya se pueden dar una idea de cómo se luce, cómo juega y cuál es nuestra experiencia que tenemos con Quantum Break. Aquí es donde ves, estos enemigos son los especiales. Tiene una armadura que no les vas a hacer daño a menos que les dispares ahí atrás. Entonces, tienes que estar jugando y rodeando todo el tiempo a los enemigos donde se pone interesante el juego. Ah, el diseño está chido, güey. Al diseño de los enemigos está bastante bueno. De la armadura. Sí, sí, sí. Aquí es donde... Y aquí aparte de ese, tienes estos quads que son... Mira, aquí ya te empiezan a aventar un chorro de cosas y entonces tú tienes que estarlo rodeando. Aquí es donde les digo, mira, tienes que hacer esto y cuando estás atrás, dispararle y otra vez moverte. No puedes estar estático, no puedes estar estático. Ok. Que si no te vas a estar aventando granadas, entonces aquí tienes que auxiliar mucho el escudo y estarte moviendo. Yo creo que incluso, bueno, no sé si en el área de diseño, cuando pensaron en este gameplay que te estuviera motivando constantemente a estarte moviendo, no quedarte quieto. Incluso por eso, o sea, digo, no es pretexto para que no sea tan fino el sistema de cobertura, pero igual a lo mejor por eso también no le metieron tanto punch. Claro. Porque dijeron, bueno, si finalmente lo que queremos es que la gente se esté moviendo, ¿para qué les pones una buena cobertura? Exacto. Pero sí siento que pudo haber sido mejor. Sí, definitivamente. Entonces mira, aquí ya... Aquí matas como a este súper enemigo, este enemigo choncho y se queda como congelado. Entonces este y ya. Entonces es un tipo de cosas que te vas enfrentando como a el nivel que son un poquito más complicados. Ok. O sea, ahí lo tienen. Esto fue un gameplay, o un hands-on, mejor dicho, de Quantum Break. Ese título que ya salió hoy martes. Hoy. Martes 5 de abril para Xbox One y PC. Y bueno, pues díganos qué les parece. Ya lo están jugando, les gustó, no les gustó, creen que está chido. Es lo suyo, no es lo suyo. Y la serie live action y todo eso, todos a ver qué hablar. Sí, porque también puede ser que no sea para ellos y sea respeto también, ¿no? Sí, igual y no. Sí, así está. Gracias, Juanem. No, gracias a ti, Clau, por compartir este contenido con todos. Listo. Un saludo a toda la banda de Atomix y no se pierdan los contenidos que estamos haciendo ahí en el video. Vamos a tener más hands-on en estos días, nuevas secciones. Y pues recuerden suscribirse al canal, denle like al video, dejen sus comentarios. Y nos vamos a viajar en el tiempo. Adiós. Vámonos.